¿Hablaste con el Tito? Sí, Tere, fui porque me dio cólera y nada, pues fui, fui, no lo aguanté. Pero Barbie, tú me dijiste que yo no hablara con él, ¿cómo hablaste tú con él? Bueno, pues tenía que ir, ¿no? Tenía que ir a hablar con él. Ya, entonces explícame, ¿te dijo algo sobre todo el enredo de la modelo africana? ¿Lo hizo por idiota? ¿Para que el Pepe no se entere? Bueno, pues... ¿Lo hizo por eso? Porque yo creo que él siente cosas por mí. ¿Y qué lo ha hecho solamente para que el Pepe no lo odie? Tere, Tito, ya no siente nada por ti. ¿Estás segura? Sí, 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 estoy segura y lo mejor es que te olvides de él, porque ese tarado no va a llevar a ninguna parte, es un tarado, ¿ok? Barbie, ¿pero qué hago? Yo quiero ese tarado. Bueno, pues Tere, tienes que olvidarte de él porque... él ya te olvidó. ¡Está siendo cruel, Barbie! El día de hoy tú y yo no nos entendemos. No hay conexión entre las dos, me voy. ¿A qué tú no sabes eso? No, es culpa de tu hermano, pero es... ¡Yo! 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 Pepe. Buenas, buenas, vengo para la amistad. Todo es tu culpa. ¿Ahora qué hice? Eres un cavernícola. Estás matando la más linda historia de amor. Pero, Rafaelita, por eso mismo vengo a pedirte perdón por todo y amistarnos como siempre. Hasta flores te traje, mira. Yo no quiero tus flores. Anda a hablar con Tito. ¿Y se puede saber de qué? ¿De qué? De que Tito y tu hermana están enamorados. ¡Él adora a Teresa! Ah, la pitrimite otra vez con esa vana. Mira, Rafaelita, yo conozco a mi compadre, a mi yunta, pero él solo juega con las mujeres y con la familia no se juega. A ver, a ver, a ver. Un ratito. A ver, para el carro. ¿Acaso tú no te enamoraste de mí? Pero es diferente, pero Rafaelita. No, no es diferente. A ver, Tito es tu pata, tu yunta, tu hermano del alma, ¿no es cierto? Ya pues. ¿Él no haría lo que sea por ti? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ya. Y tú lo sabías. Y lo sabes. Y tanto te quiere que ha hecho que Teresa lo odie para estar bien contigo. ¿Ah? ¿Cómo puedes hacerle eso a tu amigo, ah? Anda ahorita a hablar con Tito o no me vuelves a ver nunca más en la vida. ¿Ya? Pero, Rafaelita, me acabo de... De... Pero, 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 escúchame, este... ¿Cómo voy a decirle que me equivoqué? Sí, pero, por favor, macho que se respeta. Sí, pues. ¿Ah? ¿Ah, sí? Claro, pues. Macho que se respeta. Sí. Se busca otra flaca. ¿Ah? Chau. No. Chau, fíjate tus flores. No, Rafaelita. Y te va. Chau. Pero, 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 aunque sea, aunque sea, chequea, las flores, me chequea. ¡Macho que se respeta! Macho que se respeta. Ese gordo sonso seguro abrió la bocota. Ahora espero que Rafaela no le vaya a decir nada a Teresa porque si le... ¡Hala, Pepe! ¿Qué tal? Unas aguas. Tito. ¿Y? ¿También estás con tu flaca? Casi. ¿Qué falta? Que hable contigo. No, no, no entiendo nada. Tito, nosotros somos brothers, ¿no? Por supuesto, compadre. Somos brothers, claro que sí. Entonces, dime la verdad. ¿Qué pasa con mi hermana? Pepe, Pepe, por favor, no pasa nada. Yo ya te dije, fue una locura de verano y además ya te pedí perdón y la tira ya no quiere saber nada de mí, ya se acabó. Claro. No quiere saber nada de ti porque la choteaste. Por supuesto, porque la hermana de tu pata es hombre. Tito, ¿me estás diciendo la verdad? Claro, Pepe, ¿por qué te mentiría? Para seguir siendo patas. Pero te juro, Tito, que acá, el único imbécil soy yo. Pepe, yo... Yo de verdad te amo a tu hermana, Pepe. ¿La quieres de verdad? Compadre, yo de verdad te he hecho todo para evitarlo. Pero... Yo nunca he conocido a una chica así, ¿entiendes? Ella... Ella me quiere como soy, Pepe. Tal cual. Ella... Ella no es como la chica del sueño. Que solo aparecen cuando hay billete. Exacto. Ni son como... Como la Yaneta y la Marilú. Que aparecen cuando hay trago. No, compadre. La Tere... Me conoce bien y... Y aún así me quiere como soy. Yo no... No tengo el billete que tenía el pendivi. Ni... Ni la fama que tiene el cucaracha. Tú sabes que... Que yo soy un cobrador de micro que... Que gana lo suficiente para tomarse una chela con los amigos y... Y que su bien más preciado es... Es su amaca. Pero tienes un corazón de oro, compadre. Ya, ya, mucha vaina. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. No, ya. Hermano, entonces... ¿Tengo tu consentimiento? Si mi hermana ya estuvo con el cucaracha... Y con el Félix... ¿Por qué no con mi pata del alma? ¿Ah? ¡Compadre! ¡Eso merece unas aguas! ¡Eso, compadre! Pero eso sí, ¿ah? Tienes que hacer las cosas bien. ¿Cómo se debe, compadre, ah? Así será. Todo será muy correctito. ¿Ahí está? No pasamos así. ¿Ok? ¡Se formó la rupa! ¡Suscríbete al canal!